Bien, pues entonces pido que no se desmayen, que luchen, que construyan a largo plazo. Que los acuerdos de paz no se mueran en camino, sino que sigan, que proyecten, que involucren. Y un llamado a todos los defensores de derechos humanos también a revisar su agenda. A nosotros nos costó revisar nuestra agenda, porque el dolor que hemos vivido es demasiado grande. Y por lo tanto, hemos llorado, hemos sufrido, etcétera. Sin embargo, vemos que es val de la pena soñar y vemos que vale la pena luchar. Y vale la pena ver que el futuro no nos pertenece, sino son legados los que tenemos que dejar.